Música Sociedad el delicado caso ocurrido en Jujuy suma otro capítulo más. Desde el hospital confirmaron que falleció la beba que había nacido tras la cesárea a una niña de 12 años violada. La menor de edad fue abusada sexualmente por un vecino de 60 años y quedó embarazada. Sin embargo, pasó un largo tiempo hasta que la niña se animó a contarlo y luego aún más días hasta que le dieron una solución. La víctima de la violación y su familia solicitaron que se le practique un aborto no punible, lo que fue aprobado. Pero ya tenía 24 semanas de gestación y, en una polémica aplicación del protocolo de interrupción del embarazo, decidieron que el mejor método posible era practicarle una cesárea. Miramas, misterio por la muerte de un ciclista en la variante Juárez Celma nació una beba que pesó algo más de 700 gramos y estaba en buen estado de salud, según informaron los médicos en el momento. Pero su cuadro era delicado por ser prematura. La pequeña, que iba a ser dada en adopción, murió tras apenas cuatro días de lucha. La recién nacida falleció cerca de las 20,30 hectosegundos de este martes.